y tengo que cumplir con esto ¿dónde anda el piloto? ¿dónde se fue? ¿dónde se fue el piloto? tengo que cumplir como los zombies a Victoria saludito para las chicas de Soho para Oriana y también para la compañía, acá está vamos a cumplir con esto de frutilla para la doctora Natalia Capagetti muchas gracias siempre me llevo un regalito de acá sí, sí, sí aquí va para su compañero de bloque el querido boquense Hugo Firmam son los Dolce y Patagonia que lo vas a encontrar ¿sabes dónde? en calle 43 número 6 en calle 43, sí, número 6, 78 en Polijú y también ya cerramos Raúl cerramos o abrimos el paquete abrimos el paquete de la factura de acá estamos porque ¿sabes qué? porque si no nos va a quedar descolgado esta factura abrilo por favor estas facturitas estas facturitas son de los porteños una panadería que está muy cerca ahí de la herida Polijú que te prepara que te prepara que te prepara estas facturitas tipo tipo Buenos Aires ¿no? tienen una preparación especial yo la voy a abrir Raúl porque tiene el moñito acá mirá ¿vos estabas buscando una tijera? no mirá mirá si no son para comer y comer y comer es para todo el equipo de la doble media hora de parte de heladería Polijú pasás a las 9 de la mañana y cargás el desayuno y seguís trabajando y seguís trabajando mirá qué rico qué rico qué rico qué rico qué rico y más si saliste temprano anduviste por tribunales y viniste por el consejo y pasaste por la doble media hora estaba como tentación sería el primero invitado sí señor qué rico ahí está 575530 bueno cómo le va cómo anda bien bueno bien felicitaciones por el el look azul Francia ese ¿no? así es bueno gracias bueno se vienen los 100 años del consejo ¿no? el afetejo así es durante todo el año hemos estado haciendo actividades conmemorativas en el marco del centenario del consejo y bueno se vienen la cena de gala que va a ser el 3 de septiembre el 13 de septiembre va a ser el acto formal así que el 13 es el acto exactamente y el 3 de la la cena de gala la cena de gala exactamente bueno 100 años no es poco cosa ¿no? 100 años de una institución democrática y que realmente y representativa de la ciudadanía la verdad que hay que celebrar y sostener las instituciones así es hay que destacar que ha tenido sus tiempos también de facto y donde el consejo no ha funcionado no ha funcionado por eso siempre es importante poner en valor las instituciones su funcionamiento la participación de la ciudadanía en este tipo de instituciones justamente para que no permitamos nunca más que haya interrupciones en los gobiernos democráticos y eso nos nos pone justamente en tela de juicio esto valorar las instituciones y la participación ciudadana tener un consejo significa que el ejecutivo tiene alguien que lo controle exactamente y también los vecinos tienen alguien que los puede escuchar que los escucha que los representa y donde se dan los debates de los distintos temas de la ciudad por ejemplo lo más reciente barrio obligado bueno lo más reciente fue lo de barrio obligado barrio unidos en realidad que fue la convocatoria que nos hicieron los vecinos en el salón vecinal de barrio unidos los vecinos convocados por motivo de esta liquidación que les manda la municipalidad de la obra de cloacas y la pretensión de cobrar una suma que los vecinos no estaban enterados que tenían que aportar que va desde los 100 mil pesos en adelante y que realmente atendiendo a la economía en situación actual esta desconexión esta falta de comunicación y esta falta de entendimiento esta falta de escucha del intendente hacia los vecinos realmente nos llama muchísimo la atención al igual que bueno estos debates que se dieron en el consejo que tuvimos la oportunidad de escuchar a los vecinos que han sido muy claros en sus planteos en sus momentos fue barrio América ahora es barrio obligado si, si hay realmente el consejo se ha convertido en un lugar de escucha y de diálogo con todos los vecinos y los vecinos sienten que pueden venir al consejo y tener allí el respaldo de ser escuchados por todos los espacios políticos pero no solo basta con escuchar hay que entender y hay que accionar en consecuencia por eso yo digo que me llama mucho la atención la falta de la capacidad del intendente para entender la situación que están planteando los vecinos o sea hoy en día que un vecino que no se le comunicó como corresponde que la obra que se hacía la tenían que aportar la tenían que abonar ni el modo en que se tenía que abonar que les llegue una cuenta de 100.000 pesos es un disgusto enorme porque estamos en un contexto económico en donde los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes estamos con una inflación que la última medición fue de 7.4 y se proyecta anualmente una inflación como de entre el 90 y el 100% los sueldos los ingresos de los vecinos no se incrementan en la misma medida y realmente no entender este contexto un contexto en el que estamos gracias también a un gobierno nacional del cual el intendente pertenece al mismo gobierno por eso insisto me llama la atención la falta de entendimiento y de escucha activa con respecto a los planteos de los vecinos dos preguntitos una tiene que ver con el pavimento del barrio norte llegó la actualización 360.000 pesos preguntan qué pueden hacer con eso bueno justamente nosotros lo que estamos planteando hay que rever el sistema planteado en el 2016 a través de una ordenanza FOPIN a propuesta de este gobierno municipal que establece un sistema de actualización que tiene estas consecuencias o sea los vecinos tienen que pagar a partir de una cuota móvil el parámetro de ajuste es un metro cúbico de hormigón el metro cúbico de hormigón sube por las nubes con lo cual el vecino cada vez que tiene que ir a pagar se encuentra con que la cuota es más elevada y que su sueldo no se incrementa en la misma medida esta pelea la dimos el año pasado yo no sé si vos te acordarás Pepe lo que hemos renegado desde la comisión de Hacienda con la realidad de los vecinos y la falta también de escucha que en ese momento encontramos igualmente que ahora en la situación de tantas personas que no tienen trabajo personas que tienen un ingreso mínimo jubilados y pensionados que quedaron abarcados en esta situación con cuotas que no pueden afrontar entonces nosotros exigimos y planteamos alternativas en el consejo de que el intendente revea y flexibilice esta moda de pago atendiendo a la situación económica que se lo dicen los vecinos con toda la claridad y que realmente no entendemos como no lo puede entender o no lo puede no puede tomar las decisiones políticas ¿en este caso tendrían que ir al consejo los vecinos del barrio norte? vamos a recibirnos en el consejo todos los que tengan alguna inquietud esta característica que se acerquen al consejo le vamos a informar cuál es el sistema vigente y qué posibilidades hay entre los planes de pago o pedir alguna situación planteo excepcional de acuerdo a las circunstancias particulares de los vecinos carnet otra pregunta tiene que ver con el carnet ¿puede haber descuento para jubilados? dice obtener el carnet de conducir más de 4.000 el costo sí entiendo que había un descuento que operaba para jubilados no tengo que me dejen el vecino el teléfono y nos ponemos en contacto sí sí tengo entendido que había un descuento especial para jubilados sobre todo porque estamos hablando muchas veces de personas que tienen que renovar anualmente la licencia de conducir entonces en esos casos particulares estaba previsto un descuento para jubilados ¿se puede llevar a los barrios también este tema de la discusión de cada uno de los proyectos en marcha por ejemplo calle Iturraspe en barrio Moreno que están llamando permanentemente allí que va a pasar con la calle sí la verdad que insistimos hay una desconexión entre lo que se decide en el intendente en el municipio con los vecinos y esa desconexión tiene que ver con que no los participan con la información que tienen que darle que es relevante que hace a lo cotidiano del vecino tanto si le van a afectar la calle cuánto tiempo va a llevarle la obra cuánto va a tener que aportar el vecino para hacer frente a esa obra analizar si el vecino va a poder pagarlo o no o sea esta liquidación previa necesaria todo esto esta desconexión es muy evidente y lo encontramos en muchos barrios fíjate en barrio América los vecinos además del reclamo de agua tienen un reclamo con respecto a la calle 53 están realizando obras en una calle que tenía un mejorado las obras han destruido el mejorado y los vecinos tienen que entrar y salir sobre una calle que está destruida la cotidianeidad o sea el día a día de ese vecino que tiene que salir a trabajar y tienen que encontrarse en una calle destruida a veces intransitable sobre todo estos días anteriores que hubo lluvia y no reciben respuesta por parte del intendente que entiendo quien es el que debe como responsable de la gestión estar al frente de estos planteos nosotros lo reclamamos desde el consejo hacemos estos pedidos fundamentalmente haciéndole recomendaciones al intendente para que atienda esto y pidiéndole explicaciones que lamentablemente no suelen responderlas o no suelen responderlas con la totalidad de la información que se le requiere otra preguntita de Aldo de un terreno en el barrio está pegado al barrio Lanceros ay ¿cómo se llama ese barrio? no me va a salir el nombre pero es el barrio que está ubicado después de Lanceros hacia el oeste hacia el oeste es un terreno baldío que fue donado para una plaza y dice estamos pidiendo hace muchos años pero hasta ahora Villa Vicentina esa es Belgrano Belgrano Villa Vicentina es el loteo a eso se refiere bueno eso también es un tema que lo hemos planteado desde el consejo hay un espacio público hermoso un espacio verde que hay que ponerlo en valor ¿qué quiere decir con esto? hay que ponerle banquitos hay que forestarlo y los vecinos de Belgrano Villa Vicentina es el nombre originario del loteo lo vienen reclamando hace muchísimo tiempo nosotros nos hacemos eco de ese reclamo porque pensamos que a Reconquiste hay que pensarla en todos los barrios no solamente en el centro y poner en valor estos espacios en los barrios le da la posibilidad al vecino que en su cercanía pueda disfrutar de estos lugares comunes para hacer gimnasia para compartir con los hijos para ir a tomar unos mates lamentablemente no es otro de los reclamos que el intendente que es quien tiene la facultad para tomar estas decisiones políticas porque es quien define el presupuesto no lo hace cuando son las discusiones en el ámbito legislativo del presupuesto nosotros pedimos que se reserva una partida de dinero o sea un monto de dinero del presupuesto municipal para aplicarlo a esta obra pero bueno lamentablemente el presupuesto se aprueba se aprueba solo con votos del oficialismo en estos últimos años y eso ha hecho que no no se ha contemplado concejal la última porque hay muchas la próxima empezamos a las 12 con usted la tarjeta sube a los chicos de la escuela de la potasa los fines de semana le retienen la tarjeta ¿quién les retiene la tarjeta? bueno Lucy está escribiendo en tu caso se comunica con porque es raro ¿no? si la verdad que la tarjeta una vez que el ciudadano la tiene la tiene en su poder no tienen que entregársela a nadie dice el chofer del colectivo les retiene la tarjeta los feriados y los fines de semana bueno tendríamos que hablar en todo caso que se comunique la vecina y vamos a hacer la consulta para escuchar también a los titulares de la empresa de colectivo dice en calle Mitra entre la misma y la constitución se hicieron el pavimento y hay vecinos que hicieron convenio pagando por anticipado ahora llegaron con aumento dice hicieron el convenio pero ahora llegan con aumento y hay otros vecinos que no pagan aparte es decir la que se queja es porque le llegó con aumento un convenio que hizo claro bueno es justamente esto lo que nosotros estamos discutiendo con el oficialismo hace un montón de tiempo que es el hecho del sistema de actualización o sea el municipio liquida por metro cúbico de hormigón y el metro cúbico de hormigón aumenta entonces ese sistema estaba bien o era relativamente justo cuando la inflación era dentro pero de lo manejable hoy la inflación está en el 100% va a estar al 100% a fin de año y nos encontramos con que los sueldos no están a la altura de esos incrementos con un nivel de desocupación también muy alto con gente que trabaja en condiciones que no están regularizadas entonces no tienen ingresos fijos entonces todo esto lo venimos planteando con propuestas concretas y no hemos tenido hasta aquí la escucha necesaria por parte del intendente para resolverlo y creo que es un tema que tiene que estar sobre la mesa porque todos celebramos y entendemos que las obras son necesarias pero tenemos que incluir al vecino en su proyección en la proyección de la obra tenemos que explicarle al vecino cuánto sale la obra y tenemos que darle alternativas de pago que sean accesibles tiene que venir más seguido porque hay muchas preguntas gracias por estar por favor gracias por la invitación serán dados compañeros de trabajo bueno Edith sigue hablando otra mamá que dice si es verdad le retiene la tarjeta sube a los chicos que van a la escuela a la potasa quería decirles bueno que se trasló patente de moto EAC 755 en San Lorenzo el teléfono para devolverla 532 964 hoy a la mañana estuvo la cámara a la doble media hora allí en la zona del Albardón donde lamentablemente fue encontrado sin vida Antonio Smith estábamos hablando con Juan su hermano toda la familia lo estuvo lo estuvo buscando también y recordar el fallecimiento de Julio ahí está en el lugar del hecho es pasando el Albardón casi ya en el rey casi ya en el rey lamentablemente fue encontrado sin vida Antonio Antonio Smith y recordar que era buscado desde hace dos días nuestro pésame para Juan y para todos sus hijos y de toda la gente que hace el carnaval también porque era un colaborador enorme en el carnaval y también falleció Julio Argentino Julio Argentino Núñez fue trabajador de RTC de la época del 83 para Dan Iriondo y 25 de mayo fue policía así que nuestro pésame también para Julio y para toda su familia de este gran hombre que fue Julio argentino ay coin auto coin auto coin auto estos días son especiales para salir por la ruta tomar un Chevrolet ¿en qué auto podría ir? ¿en qué auto? en un Joy ¿hay cruz? ¿con cuánto puedo empezar a pagar un cruz? ¿con cuánto puedo empezar a pagar? y mirá hoy tenés una bonificación especial tenés algo de 45 mil pesos ¿y un Joy? 28 ¿28? 28 ¿y una S10? una S10 55 55 con eso ya puedo empezar exactamente ¿y puedo en la tercera segunda cuarta 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 a partir de la segunda cuota podés retirar sin bancos solo con el DNI directamente de fábrica para toda la gama de vehículos Chevrolet tenés la financiación y bueno vamos a estar hasta mañana con algunas novedades también con respecto a la marca y con algunas bonificaciones especiales en lo que refiere patentamiento en lo que refiere a todo lo que es gasto de retiro que eso también lo pueden ir consultando y obviamente con la toma de usado que es multimarca que eso podemos tasar cualquier vehículo y lo pueden entregar como parte de pago por ahí el que tiene algún autito se le quedó de modelo y lo pueden entregar y también eso va a cancelar cantidad de cuotas todas las opciones son válidas bueno ¿cuándo vienen ustedes de nuevo? ¿lunes o miércoles? lunes lunes está acá bueno vengan lunes a las 12 12 y cuarto están al aire hablamos de todo hablamos un rato largo bien sé que esto se lo explican después a los clientes se lo explican lo hablamos personalmente exactamente pero pueden llamar ¿a qué número para pedir una entrevista? 342-434-1964 el numerito 342-434-1964 un mensaje una llamada perdida y nos ponemos en contacto con ustedes muchísimas gracias chicos bueno temperatura y la campera nunca le va yo vi uno alfajorcito que le dice ¿usted qué quiere? ¿alfajores? no, pero no los blancos los otros me pasame Raúl pasame que le voy a dar porque están la respuesta de hoy es Córdoba quédense acá quedate acá Córdoba Córdoba el ganador del quien es ahí Paola Álvarez 9-25 primer primer no los otros los otros los otros los otros Mabel Giorgi 2-98 segundo premio saco por acá abajo saco por acá abajo el tercer premio Di Martino Julián Di Martino Julián en el tercer premio hay muchos cumpleañitos perdón porque no alcanzamos muchas veces a cumplir con todo pero vamos a darle la mejor frutilla de Dolce Patagonia calle 43 número 6 78 la lista de la 10 Paul Lisboa la verdad que es feliz chau chau nos vemos mañana e chau ¡Suscríbete!